Cariño mío, yo estoy muy triste Ya no me hablas, ni me sonríes Siento tu mirar, lejano y triste Y no quieres ya, que te acaricie Que noche pude ver, que unos brazos extraños Jugaban con tu pelo, o pegaban tus manos Acaso ya no ves, el fuego de mis labios O mi cuerpo no quema ya tu piel, después de tantos años Dime si, ya no quieres seguir Dime si, ya has cansado de mi No, no merezco tu engaño Debes decirme claro, si me quieres o no No, no merezco tu engaño Debes decirme claro, o todo terminó Cariño mío, yo estoy muy triste Y porque callas, veo en tu alma Una gran pena Es la soledad que te acompaña Por buscar mi amor en piel ajena Que triste sentir aquellos nuestros sueños Que un día te dijimos juntos con amor Hoy tienes otro dueño Dime si, ya no quieres seguir Dime si, ya no quieres seguir Te has cansado de mi No, no merezco tu engaño Debes decirme claro, si me quieres o no No, no merezco tu engaño Debes decirme claro, o todo terminó No, no merezco tu engaño 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 No, no merezco tu engaño